y así es muy contentos y muy felices seguimos aquí gracias gracias a ustedes por siempre estar pendiente de nuestro vídeo bueno ya los muchachos están allí al pie del cañón estamos a punto de sintonizar la una de la tarde con 24 minutos gracias por estar a nombre ya como que ya como que radio es va pues poste a qué les pasa pues bueno véganse mejor hipote le estoy viendo jenny véganse pues vamos entonces a bajar porque aquí de este es un lugar muy bonito fíjate qué pasó qué pasó el cierto viene bueno vamos a ver cómo hacemos para pasar este río porque está bastante grande bueno y aquí es donde vienen a pescar pues estoy aproximadamente a mitad del río así que con ustedes el lugar fantástico donde jenny viene a pasar sus vacaciones con la caro caro con la con la roxana y pues los demás muchachos que le pasó a aquella hasta bien entonces siete llevando el pescado y en serio cuánto tiempo tiene que ustedes conocen el nombre de este animal estuardo amarro 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 es pues y él no muerde pues cacho de nombre casco de mula casco de mula en nuestra marro los chamarron peligroso eso se cierra completito bueno lo voy a ver más este de cerquita y eso pero qué es que habrá hecho la mula porque con los cacos allá vamos en cuela está volado el lugar la arenera le hubiéramos puesto si va que los chamarron son más diferentes y más cafezones pero estos muerden va también este es como la tortuga qué pasó se confió a la jenny porque vio que el volado estaba cuando retumba el mar este suelta la lengua la lengua como así al este cal no cuéntemela normalmente dice que es mucho amarro una tortuga el equipaje después lo vamos para regresando ahí porque íbamos a traer a pasar ahí lo vamos a bajar no lo vamos a bajar yo digo el chamarrito ah si pues si como es la historia del chamarro saben ustedes a quién le dicen chamarro allá arriba allá por nosotros a ver que ustedes conocen aquí como esteban a manuelito ay que buscamos la raíz cuadrada no al otro a manuel a esteban grande a chamarro le dicen allá arriba mire pues lo que le quiero contar lo que le quiero contar que normalmente dicen que si una tortuga una tortuga mareña o un chamarro o algo un chamarro quebradeño o alguna cosa verdad un casco en mula lo muerde ajá lo muerde digamos a usted no lo suelta y lo va a soltar hasta que la bocana suene y para saber cuándo ella va a sonar tiene que irse uno para allá normalmente ellos saben ellos prescientes pues ya pero yo aquí con el bolado ah pues sí cuantas velas retumbará la bocana en el día o a cada cuánto cuáles son las casas chiquititas y nunca tres ah casco de mula también pero son chiquitillas hay de unos chiquitillos es que hay unas así de chiquitillas ajá de veras quiero saludar a los buenísimos amigos de barra de santiago ellos están implementando un proyecto de la liberación de la tortuga 2019 en serio felicidad de salud para Fran Velasque que gran chero mi bebé pobrecita de animalista pero las tortugas no se mueren que se seque aquí esto ha hecho como del agua aquí está bien seco va estuardo que las tortugas viven en lo seco también no hay problema si eso no hay problema ese es como 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 le explicara como el no sabe por qué está ahí como lagarto por qué porque tome pescadito ajá mire cómo está la posición allá allá anda no se van a detectar de aquí pero si este está esperando la presa para para comerla pues si estuardo que iba a decir allí mire fíjese que estos muchachos pues hacen verdad criaderos de tortugas y cada año pues liberan las tortugas hace poco creo que las liberaron ahí está uno de los hipotes de que juegan la selecta Fran Velasque que salud yo conozco el papá de él y a Fran lo he visto no más por la tele al papá de él al papá ajá no yo me puedo a él al al y al hermano y al hermano al hermano conozco yo también a la chola que le dije cabeza le dicen entonces chola chola le decimos nosotros a la cabeza no sé si le dicen chola o choli para ver bueno esto es la picosa la roxana le dice que por aquí venía a pescar antes pero me imagino que tenía más agua esta cosa pero es lo que yo me admira el montón de arena que hay quebrada hace cuánto conoce está quebrado usted miren alguien sabe don will mienta un lugar bastante famoso para ir a pescar no es este pero en otro lugar es la misma quebrada pero más abajo ahorita ya casi seca y éste es quebrada porque no lo mandan a sobar pues si está quebrada que da lástima este con esta mente para mojarla dijo que yo lavo lástima con la mente por eso quiere llevarte los putes para allá ya vamos a subir pero para mientras que las muchachas están cómodas allí no lo que quiero que me cuenten un tema que quedamos pendientes de las cosas bonitas que le han pasado a uno en la vida en pareja como con una pareja porque allá por el momento solo estuardo en el vídeo anterior contó y así que yo quiero que todos participemos para que todos yo le puedo contar otra historia después yo voy historiéndose quien más quiere contar la una parte bonita e importante de su vida porque los momentos bonitos pues claro son importantes recortarlos pero cuando se dice eso es realmente solo en pareja verdad o no igual si usted ha vivido un momento bonito que supera alguno que haya habido en pareja yo pienso que la mejor experiencia que uno ha tenido es el ser madre ah eso si no es que no hay nada más bonito eso si no le compara nada ajá el ver el nacimiento de su hijo quisiera otro y René pues no otro niño otro René por eso por eso por eso pero ahí está René ese bonito fíjate yo me gustan los niños y me gustan las niñas pero yo en el caso mío me siento bendecido que tengo una hembra y un varón allí yo yo no yo no no este no me siento mal por ningún lado yo tengo curiosidad fíjese de qué que si yo tuviera otro a ver si fuera varón sabes vos cuando yo le hice la la ultra clare este tenía cinco meses y pues alguna gente me decía no a los cinco meses no se sabe el doctor me dijo va a ser niña escuela cuando dijo eso que le echan un líquido en el estómago ajá cuando una coca cola se toman también para que haga el movimiento ajá así que yo no este ya después yo estaba como qué va a hacer qué va a hacer ajá porque y la sorpresa me la llevé hasta que la fui a ver a la cuna porque como clarín no me la dieron ligerito no que solo me dijeron ya nació y me fui me mandaron y me fui a dar cuenta que era niña y no le fue a dar unos tres pesos a ese a quien al doctor bien mal le di si le atinó si mal le di si vale como 18 la ultra jajajajaja la primera pregunta que me hice este me dijeron bueno eran unos ajá doctores estadounidenses oh awesome yeah man jajajajaja yo hice hacer una obra social y entonces estaban haciendo todo eso ahí aprovechó usted obra social iba a hacer entonces pa que jenny Y lo más serio es que yo no me andaba bien Porque le hicimos el baby shower a la Clary Y lo era para niña Y yo no estaba seguro La verdad, la verdad, yo no estaba seguro Ay no, pero entra una gran ficción Porque tenía, quiero ver Cinco meses No, quiero ver, cuatro meses Cuatro meses Y me empezó a ver el estómago Eso mismo que se dice Entonces, pero el doctor Bien así, se asustaba Y me dice Ay, cómo no, hija A ver qué parásito tenía también Vaya eso Y ella está traumada por eso Porque ella dice que quiere gemelos Y eso Y eso de gemelos Será que es de En la generación Porque una hermana mía tiene gemelos también Ya va a Cuba buscando plaza Bueno, qué dicen ustedes Esto tal vez se oye un poco raro Pero dicen que los hermanos gemelos Es raro que se críen los dos juntos Pero yo creo que sí Yo he visto Yo veo Los de la blanca Las muchachas ya son muchachas adultas Y este Y este Se han creado Porque el día Este mismo Unos gemelitos Vamos de ¿De cuántos meses? Nacieron de 6 meses De gestación Y tenían 3 meses de haber nacido Sí Pero yo me imagino Que debe ser serio eso Puro milagro Porque un hijo A los dos Ya después va trillizo ¿Cuál caso ha visto Ustedes que hayan tenido Más hijos Una mujer No, pero Una solo parto No, pero una solo parto No, pero uno solo parto En Guatemala A los que tienen Este mismo Cordón umbilical Y nacen en la misma Bolsa Gemelos son los que tienen Este Diferente Ombligo Por eso No importa Si se han robado Pero no hay parentes Yo te hablo acerca El parentesco Ya va Estuardo No le gana Pero si que pasó En Guatemala Estuardo Miren En Guatemala Yo vi Una muchacha Que tuvo Parece que fueron 6 o 7 Siete hijos Ajá Sietillos Siete niños Yo vi Esa noticia También De los siete niños Pero tenía muchachas Que la cuidaran Porque ¿Cómo hacía ella? El gobierno El gobierno De Guatemala Si no me equivoco Parece que Se hizo cargo De todo Todo el mantenimiento Todo el procedimiento Mantenimiento No porque no es cargo Bueno Jenny nos está contando La parte importante Y algo muy bonito Porque díganme De Esa Es una experiencia Bastante grande Yo sé que Mariela También sabe Pues Yo sé Yo soy El primer hijo De 12 años De 12 años Tuviste tu primer Ey en serio Benjamín tiene un niño Que ya es hombre Ya Si es hombre Desde el inicio Pero ya hoy es un hombre Hijo de macho Romo Ajá Por eso Ya es un varón Que ya se rebusca Y se gana la vida Él solo Porque yo lo he visto Que si le echa ganas A la vida Y pues Este Por eso Es bonito Este Café Está haciendo falta Ajá Hay momentos tan bonitos Que uno Que uno pasa Como lo dijo Pero aparte de eso Igual has de tener Tu parte bonita Allí va No pero tu parte Otra No 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 En realidad Tiene algo Otra Este Ay mire Como se ve Como que son los siete Nandito Ahí voy Ahí voy Pues si Algo otra parte importante También que le haya pasado Como pareja Con tu novio No sé O con el papá Del niño Mi amor Yo sueño Mi amor Miren Le voy a contar eso Porque realmente Necesito contárselo Sí Porque si no Me duerme Me está afectando El de pelo Pero yo no era así No era así El de pelo La cambió Pues si ¿Qué me va a contar Estuardo? Lo puedo contar Ajá Es que el de pelo En la mañana Es que No Bien ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo Jenny? Que tiene hambre Y quiere café Ya vamos a cocer Fuimos allá Y nos conseguimos café Le voy a explicar A mi niña Yo sé como la voy a llorar No No la voy a llorar Tampoco No mire Yo solo le comodo el pelo Y le voy a decir Oiga bien Oiga bien Oiga bien Solo le digo No le hagas llorar Hombre Ya va Ya va llorando Ya tranquilo Estuardo Deja Jenny Bueno Saluditos para todos los amigos Yo sé que Mariela También tiene su parte amorosa Allí La cuestión está Que Ya Jenny Ya no lloro No Este Es una historia Demasiado triste La que le voy a contar La de un viejo millonario Que se iba más ahí Y dejó un testamento Cuando vienes a revivir Comienza Ah sí De lo contrario Mírenme Mariela Logralo cuando esté allí Con el moco caído Cuando esté con el moco caído Con el moco caído Con el moco caído Con el moco caído Saluditos para todos Gracias por estarnos acompañando Los invitamos a que no nos cambie Volvemos con más Nos vemos en un próximo ¡Un próximo! ¡Un próximo! ¡Un próximo! ¡Gracias!